Nuestro patrocinador oficial, El Patito Feliz, está preparando el siguiente pañal de oro de 24 kilatotes y medio Para él o la siguiente afortunada que se lo saque Y no solo eso, también con rebajas en pañales para adulto, para bebé, para cualquier edad Toallitas húmedas, talquito para que no le roce, biberones, chupones, toallas sanitarias Y un tingo de cosas más Ubicado en calle 5 de Febrero, pasando el Hospital General y calle Francisco y Madero, junto a la Mercería Iris El Patito Feliz te hará feliz Algunos políticos y políticas ya están atorzonados de los corajotes que hacen porque se quieren aborazar por la silla gubernamental del estado de Duranguito Y para como se han visto las cosas en otras entidades, la cosa se pondrá color de hormiga Y centenares de políticos con el hueso en el pescuezo Empiezan las friolencias y arremeten los pujonazos entre los partidos y partidarios polifacéticos Y empezó el dirimacizo a su lado, Juan Carlos Gutiérrez, por la toma de protesta del pre-color de Esteban Villegas Y sin embargo, presenciemos un mega acarreo con más de 300 camiones Que conservadoramente este evento, tan solo en el transporte, ha costado más de un millón de pesos Pues de dónde, esto no deja tanto Millón y medio o dos millones, que sería una buena pregunta para que se nos informara cuánto se gasta en un solo evento Y que esto nos permite tener una referencia de cómo se las van a gastar en las campañas y en las pre-campañas Mira, yo a esas cosas no les presto atención, mejor les presto dinero al 15% anual Haces muy bien Y el secretario de Comunicación y Difusión del PRI, Héctor Partida, le reviró el frijolazo, mano Una vez más vemos con tristeza que Juan Carlos Gutiérrez basa su dirigencia y su liderazgo Entre comillas del PAN, en criticar al PRI, al gobernador Si ustedes saben, trae un cassette desde las pasadas elecciones Ese cassette no lo ha renovado El cassette de criticar al PRI, a ver qué estamos haciendo y criticarlo A ver qué está haciendo el gobernador y criticarlo Este doctorcito nada le parece, así es la oposición Pues los panistas están inconformes con eso y muchas cosas más Y el diputado Noel Flores no quiere el nuevo reglamento de pre-campañas Bueno, pero nada les gusta, hombre Descalificamos el proceso irregular mediante el cual surge este reglamento Porque no se da la discusión abierta Y eso quedó demostrado en la sesión pasada del Instituto Estatal Electoral Pues esa es la preocupación que más le preocupa No, 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 no sepan Demi Noel Si ya se inconformó, hay que sostenerlo Por su parte el alcalde capitalino Carlos Matug López de Nava Habló acerca de la precocidad maternal Jovencitas que salen con su domingo 7 No podemos perlimitirnos No podemos perlimitirnos No podemos perlimitirnos Pues esa es la preocupación que más le preocupa Que por esta falta De información, falta De comunicación No podemos perlimitirnos Déjenme primero digerir y descifrar el significado de Permini-perlimitirnos Y por lo pronto, ahí les va la moraleja Hay que saber cuándo empujar Y cuándo jalonearle Al desmarambe político Y peorsísimo cuando se avecina la tormenta electoral La cual muchos no van a librar Y termi-